Ya tenemos creada una nueva aplicación llamada LampStack y la hemos desplegado en la nube pública. Pues ahora vamos a hacer uso del cartucho base de datos MiSQL que hemos añadido para crear una aplicación web que mostrará información recuperada de esa base de datos cartucho. Vamos antes para trabajar con MiSQL en vez de ver una herramienta de administración de esta base de datos muy popular PHP MiAdmin. Aunque usemos PHP MiAdmin desde luego que puedes usar cualquier otra herramienta de administración de bases de datos o utilizar los comandos MiSQL desde la línea de comandos. Si miramos en los cartuchos disponibles aquí tenemos dentro de los addons PHP MiAdmin 4 así que podemos añadirlo como hemos hecho con MiSQL. Lo hacemos con el uso de coverage, la acción add y en los argumentos PHP MiAdmin 4 y le indicamos también que lo vincule con la aplicación LampStack ya creada. Aquí tenemos después de que ha llevado a cabo la instalación como nos indica tanto la URL para acceder como el usuario root y la contraseña root, información que debes guardar. Hay un sistema para poder copiar los comandos que tengamos en la consola. Pulsa con el botón derecho en la barra de título y pulsa en editar y aquí pulsa en marcar. Y ahora en el lugar donde quieres copiar pulsa al principio con el botón izquierdo aquí en HTTPS por ejemplo y ahora pulsa la mayúscula y situate al final de donde quieres copiar. Como veis ya tenemos seleccionado justo la ruta y ahora volvemos a la barra de título, botón derecho y pulsamos en editar de nuevo y copiar. Con lo cual ya tenemos copiada la dirección en el portapapeles para guardarla donde queramos. Puedes hacerlo también con más de una línea haciendo exactamente lo mismo. Puedes hacerlo pulsando al principio, ahora mayúscula y arrastrando como se hace en otros programas y ahí tenemos ya el usuario, la contraseña y volvemos a hacer lo mismo. Editar, copiar y aquí lo tenemos también pegado. Desde luego son datos que tienen que ser privados y no deben mostrarse. Pues ahora con esos datos podemos entrar con el navegador y nos piden el nombre de usuario y contraseña que hemos copiado ahora. Ya los he puesto y nos autentificamos. Adiós, aquí estamos en nuestro phpMyAdmin en la nube. Puedes ver como OpenShift ya ha creado una base de datos por defecto con el mismo nombre de nuestra aplicación, la stack. Vamos a pulsar sobre su nombre y puedes trabajar exactamente como si lo has hecho, trabajas en local cuando tienes instalado el stack, por ejemplo, con sistemas como puede ser el de XAMPP o otros similares. Recuerda que gracias al uso de Git tienes todas las ventajas de cuando trabajas en local y todas las ventajas de estar trabajando con la aplicación online en la nube.